Música Sí Sexto Sentido Bueno mira que estamos en el estudio grabando ya tu sabes Viernes por la noche y esperen lo que pronto viene por Youtube Por todas las redes sociales Sexto Sentido ya tu sabes Nosotros no fallamos, llévatelo Nosotros seguimos en la grabación, en la producción En el proceso de grabación de nuestro próximo promocional Titulado Viernes por la noche De nuestro álbum Al Calibre No te lo pierdas Espero que nos estén escuchando, nos estén viendo Con esa persona que está pendiente de nuestro proceso de grabación Nuestra gira de medio Yo quiero comentarles que la próxima semana Estaremos entrenando este nuevo tema Así que ya se corriendo rapidito Vamos a estar activados aquí en el estudio grabando Para darles lo mejor de nosotros Ya tu sabes quienes somos Sexto Sentido Ya tu sabes Ey espérenlo que venimos con mucho más ya sabes Y próximamente lo quito de amor también Espero que lo disfruten Sexto Sentido Ok Igual Ya tu sabes Yo Ey 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 Ey